Mi gente, ¿cómo están? Regresamos a Cocinando con el Muerto y como ustedes ya lo habían pedido, como me han preguntado mucho que esos hot dogs monchosos que hice hace tiempo atrás con mi carnal La Mole y esos nachitos que yo hacía en la FES Aragón los trajimos a la vida una vez más los hicimos zombies, los vamos a hacer recargados y hoy vamos a hacer unos hot dogs moncheros y unos nachos bien moncheros y como para que no se desmadre este trip vamos a aventarnos un mojito con carambola señores, esto es Cocinando con el Muerto nos vemos en unos segundos mi gente, pues miren, como me han regañado de que luego no les digo los ingredientes siempre los saco, pero la neta la banda luego no me pone atención que vamos a ocupar para hacer nuestros dips para hacer nuestro rellenito de nuestro hot dog y para hacer nuestras salsas carnal, mira, para hacer nuestros frijolitos que van con nuestros totopos para hacer esos pinches nachos bien atascadotes vamos a ocupar frijolitos vamos a ocupar chorizo vamos a ocupar cebolla ajo y un poquito de arrachera vale eso es para hacer nuestros nachos después vamos a hacer nuestros hot dogs y vamos a ocupar nuestra salchicha gigante jumbo cebollita jitomate como complemento los jalapeños van a ser para nuestro dip y para nuestras salchichas entonces aquí está todo ajos pan media luna ¿cuánto? ocupé medio kilo 250 gramos un paquete de 8 igual que un paquete de 8 de hot dogs una lata de quesito amarillo una de frijolitos una latita de jalapeños porque luego me regañan de que no pido pero pues la neta hay veces que vamos a hacerlo más y de este lado en la bebida ¿qué vamos a ocupar? como la quiero hacer diferente vamos a ocupar hierbabuena menta carambola un refresco lo conocen por Tehuacán aquí en Monterrey lo conocen por Topo Chiquil este es nuestro ron blanco nada más que pues no tenía no me quería traer toda la pinche botella porque me regañan y me traje un licor de naranja un licor de curazao tenemos nuestros nachitos nuestros totopos para hacer nuestros nuestros totopos moncheros ¿y qué nos faltaría carnal? ah un poquito de azúcar para hacer nuestro para hacer nuestro este nuestro mojito carnal nos falta azúcar nada más que el pues no quería verme tan pata ¿no? y sacarla en una bolsa porque se me olvidó sacarla sinceramente se la robé a mi carnal que vive aquí y este pendejo la dejó abierta y hicimos un tiradero pero bueno es bueno para las hormigas entonces señores con esto ya vieron que es para que no me regañen regresamos a hacer las cosas vámonos carnal pues mi gente empezamos de este lado carnal vamos a darle vamos a empezar a calentar nuestras sartenes en donde vamos a poner nuestra cebolla nuestro ajo para empezar a freírlos y hacer la base de nuestros frijoles no que sean no que sean los puros frijolitos solos vamos a a subir los sabores a que todo sepa mucho mejor vámonos por un poquito de aceite vamos a poner nuestro chorizo sí después de y aquí es el momento de poner nuestra cebolla y nuestros ajos entonces carnal, vente de este lado para que veas como como picamos y que la raza se de cuenta entonces vamos a empezar con nuestra cebollita ya me traje mi tabla de trabajo porque la vez pasada estábamos batallando con un piche platito marcamos las primeras líneas y ahora sí tenemos nuestra cebollita picada sin lágrimas, sin llorar y sin hacer dramas acuerden siempre tener un cuchillo bien afilado y ello también sirve por si nos damos un corte un cuchillo bien afilado si nos va a cortar, si nos va a lastimar o sea, eso es inevitable pero cuando es un cuchillo bien afilado en el momento que nos cortemos el corte va a ser muy limpio lo cual va a provocar que rápidamente sane si lo hacemos con un cuchillo que tiene dientes que está lastimado que está que tiene mal el filo va a tardar más en sanar y nos va a provocar una herida que no quede limpia va a quedar rasgada vamos a incorporar nuestra cebolla ya no ponemos más aceite ¿por qué? porque todavía nuestra longaniza nuestro chorizo lo que le quieran poner va a tener mucho contenido gras ya está vamos a poner unos ajitos nada más como para que no se apeste la bisagra machín ¿quién toca peta? y vamos a dejar sonar nuestro choricito con nuestra cebolla y con nuestro ajito y seguimos carnales vamos a empezar ahora a hacer nuestros hot dogs y hoy tengo un invitado que él no sabía que lo íbamos a invitar hoy pero bueno les quiero presentar a mi carnal el señor Sergio Mejorado que se une en este momento que ni siquiera sabía que iba a entrar el señor pero si tengo ¿cómo están amigos? lo estoy viendo llegar aquí al estudio de grabación dije ¿por qué chingados no? ¿cómo estás muertito? bien cariño gracias a Dios oye güey ¿cómo viene hoy? ¿cómo viene hoy? ¿quién? tranquilito descansado fíjate que en la mañana tuvimos una entrevista que después en el canal lo van a ver vi la imagen sí vi la imagen güey sí entonces este ay perdón ya te lo dejé la de John Travolas la de John Travolas había que ir un poquito ayer estamos hablando el miércoles ¿no? aunque este güey engañe de que ese vivo es grabado esta madre entonces no si saben que estamos grabando sí 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 ayer martes fuimos a Mosul Universo ya sabes que allí es ahora sí ya de de cajón que agarramos el peito entonces la gente era a las 12 llegué a mi casa que esto casa a las 4 entonces yo te me ganas que me levanté fuimos como tu agente responsable fuimos a hacer la entrevista regresamos a mi casa que esto casa echamos taco a mi mierda al sobre y ahorita otra vez a seguir chambeando no mames o sea que si vienes crudito no ya no ok carnal y si te doy algo para que te levantes no 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 eso de estarse masticando eso de estarse masticando la nuca no está chido pero bueno si tú consideras importante o para que la banda que nos siga y haga tus recetas algo para levantar el ánimo como que sería te haría ahorita un mojito carnal pero bien fresco como para que te levante el ánimo ya esto es para la cruda no es como para conectarlo otra vez y ponerte hasta güey pero pues ahorita acabamos esto y nos vamos a ir a grabar este nuestro programa nuestro programa entonces yo prefiero que llegues bien hasta el hasta feliz gracias carnal señores se viene un crossover empezamos a grabar el martes que viene por eso lo quería invitar para presentarles el nuevo proyecto que traemos no sabemos ni de que trata ni como se llama eso es lo mejor entonces el próximo programa ya hacemos un crossover haciendo no saque sabemos ni como se llama ni que va a tratar pero otro día dijimos vamos a hacer un programa de cocina y va a salir y va a salir carnal te quiero en cuanto esté ahorita el traguito te lo paso para que le des el primer champú gracias ánimo saludos ahí estamos mi raza y ahora si vamos a incorporar los de Anastasia los que traía el gato los del último saco compadre sabes cuáles son esos no son muy buenos carnal así cuando vayas a a una tienda de estas de prestigio dice por favor me dan unos del último saco y te van a entregar una dotación especial de estos complementos de reempujo o los de reempujo con los de señor reempujo mira carnal aquí están ya listos güey los del último saco carnal y lo que traía lindito de fuera y ahora para hacerlo más atascado aún compadre vamos a poner un poquito de cebolla blanca la vamos a filetear para poner nuestra racherita que hayamos quedado ya ves que nosotros nuestro business siempre es andar bien sanos comiendo cosas bastante nutritivas como sientes tu carnal no se porque te veo estresado que tienes compadre dejamos de grabar desde que momento dejamos de grabar pedazo de animal salecita pimentón te veo preocupado ya yo estás bien te veo muy estresado que te crees carnal seguimos saliendo en la televisión compadre esa no te la sabías ya ok en TVO en Veracruz carnal seguimos al aire están depurando un poquito el canal allá porque pues aquí somos medio manchados y decimos las cosas como van pero hablé con los carnales de allá y seguimos saliendo allá entonces está súper chido entonces cuando vayas a Veracruz te van a reconocer ah tú eres el pendejo es el güey que la está caga y caga si soy yo donde quedó la salsa de soya en la Maggi en Ferri ah ok ya vamos a ponerle tanta salsa inglesa unos golpecitos de salsa Maggi salecita y aquí le subimos al fuego para que se empiece a caramelizar nuestra cebolla y nuestra recharita quede pero al puro centavo entonces señores ya casi estamos acabando de hacer todas las guarniciones vean todas las guarniciones que va a llevar un hot dog y unos nachos carnal o sea si esto no nos tapa las arterias carnal no sé que puede hacerlo ya está salchichas carne todo si están los los frijolitos muy 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 espesos y queremos que estén un poquito más más este más aguaditos como dip le vamos a poner un poquito de leche y con esto los vamos a aligerar para que queden como queremos como un dip y según temachín en nuestros totopos ahí está como los buscábamos carnal entonces reafirmando ¿qué le pusimos a los frijolitos carnal te acuerdas? leches chorizo chorizo cebolla ajo picado picadito y luego acá tenemos arrachera arrachera natural cebolla sal pimentón un chorrito de salsa maggi un chorrito de salsa inglesa para dejar de caminar esto es para dejar de caminar exactamente carnal si en 4 o 5 por la mano no hago que tu diabetes suba estamos haciendo algo mal va muy bien pues bueno carnal vamos a hacer esto vamos a empezar en lo que se termina nuestra carnita carnal vamos a empezar a hacernos un trayito carnal un trayito fresco ¿qué te parece? uff especial yo diría porque ya te veo como que andas muy down como que si exactamente compadre como que lo veo que el super high nos lo puso lo puso a descansar cerebralmente entonces carnal un vaso ya nomás para que tomes con mi face así cada que tomes algo te vas a acordar de mi cara pero eso sería como darte un beso ¿no? exactamente exactamente va a ser una vida de los dioses de los dioses que te hacen daño de los gachos si de los de los que pueden provocar algo algo muy feo en ti entonces ¿qué vamos a poner? unas ramitas de menta una más que fresa mi hierbabuena unas hojitas de menta unas de hierbabuena unas estrellitas de carambola y dos oncitas de ron blanco en este caso ¿qué es? pues huacacha lo que conocemos como el huacacha ¿sabes cuál es el huacacha blanco compadre? ¿cuál es? el vacar el vacar mal el vacar mal ¿el vacacho? sí un bachardol de blanc que es la nueva especie un bachardol de blanc carnal un tantito de azúcar pues para que suba la diabólica y como es un estudio nuevo no traigo mi mortero entonces vamos a agarrar una cucharita y vamos a empezar a aplastar si puedes ver en la cámara carnal y y ¿Tiene que quedar bien molida? No, nomás tenemos que sacar el perfume de nuestras hierbas Y de nuestra carambola que dé ese saborcito Y ya conejo Acuérdense, siempre ponen atención a su comida Que no se pegue Ahí está Entonces ya tenemos listo esto Ya empezó el aromita chido, ¿verdad? Sí Vamos a sacar Unos hielitos Esto es como que con la banda viajera, compadre Es con la banda que sale de viaje muy seguido, hermano O sea, se los puedes dar a toda la familia, güey Eso está clarísimo Pero con esa banda viajera Que se pone bastante difícil, güey De bajar del avión Esto, esto los puede ayudar mucho, carnal O para los que usan cierta aerolínea Exactamente, viajes express Entonces le ponemos agüita mineral Y nada más Un chorrito de curazajo Y es como para darle amor, nada más Cambié de cuchillo Y la tabla la cambié Para que no sepa A ver, dura Porque estuvimos cortando Y mira, carnal Señor Ay, qué bonito No se ve tanto Pero de acá arriba Se ve que está todo el material Y todo el menjurje Saludita Ay 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 Vamos a dar una movidita Porque le faltó que llegara el tufo hasta arriba Le falta que esté un poquito más fría Un poquito más fría Vamos a dejarla escarchar Quingas a 20 Nota que salga bien helada Pero ya, ya, ya está Ay, güey Ay, güey Ay Como que abusé un poco del Del guachardole blanc Nuestra carne está lista Nuestra salchicha está lista Empezamos a montar Empezamos con los totopos, compadre Dale, dale Ya está Por Pero mal, güey O sea, neta Vamos a hacer un plato Muy, hijo Muy, este Muy pequeñito Nomás como para Para personal Entonces ponemos Una base de totopos Al centro Una pequeña porción De estos frijoles espaciales Pequeña, ¿eh? Porque si no Luego llenamos rápido Ya sabes que mis porciones Pequeñas son Con esta rachadita Leve, ¿no? O sea, todo que sea leve Unos jalapeñitos Unos jalapeñitos Y este yo le quiero calientita La salsa de queso Para que bañe chido Entonces vamos rápido ¿Sabes qué? Me va a dar una hueva A lavar todo, vato Estoy sacando más pinches Sartenes de todos lados, güey Eso es lo que me da hueva Después de estar Pero es bien importante Dejar bien limpia la cocina Para que nuestras jefas O los que viven con la jefita Les den chance De volver a ocuparla Si no la jefa se enoja Y dice, ¿sabes qué? Váyanse al carajo Nomás me dejan su cochinero Como la veo muy ligera Y dice, ¿sabes qué? Ahí está Un poquito de sal Listo Y ahora Ya para presentar todo ¿No, hermanito? Ya estamos a nada De servir todo, carnal Vamos a armar la triada Perfecta, compadre Vamos a darle una calentadita A nuestro pan La zonchicha ya está Güey, vas a salir muy mal de aquí Ve la semana de dieta Que te aventaste, compadre Oye, güey Cuéntanos Cuéntanos Que perdiste, güey Qué triste, güey Mucho peso, güey Mucho peso En los miércoles Con la primer base Así se ve bien Sí, señor ¿Ya te lo llevaste, cabrón? ¿Ya empezaste a esconderme cosas? ¿Ya empezaste a esconderme cosas? Ahora sí Sus complementos Que se vea que hay amor para la gente Ustedes dirán Pinches hot dogs básicos No es cierto Todavía no acabamos Falta Fújala peño Es para que se lo vayan antojando Carnales Es para que digan Ok Vale la pena esperarme Porque sé que con dos de esos Me va a dar Una enfermedad muy padre Segurita caramelizada Te lo vayan antojando Lo vayan antojando Y ya tenemos que tomar Ah, te lo vayan antojando En el mismo lugar Algo leve, o sea, las cosas son Son tranquilas, no hay que No hay que mancharnos, güey, no hay que poner No hay que poner cosas de más, güey, porque Luego nos hace daño a nuestra pancita, carna Señores ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Le atoran? ¿No le atoran? Está rico Le hace falta ¿Qué les parece, carnal? Miren Aviéntanse esto, carnal Para un buen cotorreo Con esto tan sencillo regresamos Nada más como para que se les abra El apetito Y el cutis Con esto regresamos Mi gente Se la van a pasar con madre Van a comer delicioso Van a quedar súper bien con sus invitados Y ya saben que ahorita vámonos con botanas Para empezar después con los patillos fuertes Yo sé que esto les va a gustar Yo sé que con esto van a quedar súper bien Mi banda Ya estamos de vuelta Seguimos aquí Seguimos echándole ganas Nos vemos pronto Nos vemos pronto Nos vemos pronto ¡Suscríbete!